como agentes seguimos haciendo reacciones de palma de mayor que estamos seguimos aquí no hemos ido hoy unas cuantas reacciones así que vamos a dejar unas un buen trabajito hecho esta noche directo y así que toda la gente que esté por ahí dando vuelta que tuvo resaca de las elecciones de ayer puede escucharnos esta noche desde las 19 horas de chile 20 horas de argentina creo que es 16 de méxico y 0 1 aquí de españa así que a toda la gente que esté dando vuelta por ahí esta noche los espero vamos a ir con una canción otro pedido de nuestros mecenas ahora del querido ares vamos con crisálida a crisálida ya le hemos hecho una reacción la semana pasada o creo que sí esta vez la canción se llama violeta gris vamos a darle ahí y apagar la musiquita de loco vuelve loco y salida ya le hemos hecho una una reviews suena muy bien la cantante es una manila excelente la voz que tiene y el teclado atrás lo que te dan el teclado atrás haciendo digamos esa plancha y con la guitarra arriba del con arpegios suena hermosa ah 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 pero se revienta está puesto a propósito fuertísimo casi al borde de la saturación ahora aquí lo que se ha sumado es la voz de ella que tiene una timbre excelente esta chica y afina como los dioses y lo que digo el ton de pie este que te revienta tirado a la derecha que ahoran todos los plantíos sin tu flor las estrellas no brillan muy buena voz tiene esta chica muy buena voz y en varias tiene muchas herramientas maneja el vibrato excelente no se nota nada en la respiración tiene muchas cosas muy buenas para este tipo de música y tiene un timbre espectacular o sea que es muy buena grisaria una banda digamos que hace un género difícil muy oscuro también y sobre todo en los arpegios que utilizan mucha oscuridad y ese teclado también le da mucha atmósfera a la canción está excelente fíjense que hasta ahora no ha entrado nada de ritmo ni hay batería, ni bajo, ni guitarra fuerte nada todavía pero esto es una intro demasiado no, pues te revienta casi escucha lo que es a la derecha y tus cantos olvidados bajo y la batería posada y tus cantos olvidados no, maneja muchos recursos ya no suenan jamás uff, acá está buenísima porque te meten el bombo de la batería al centro con el high-hard al centro pero la caja totalmente tirada a la izquierda buenísima la ala lo que es la conjugación porque te llena todo el espectro a nivel rítmico está buenísima el bajo llenísimo de graves llenísimo haciendo un dibujo ahí en la armonización super dark la canción el paneo de la batería es todo la caja a la izquierda está buenísima y tus cantos olvidados y tus cantos olvidados ya no suenan que buena composición que bien que te llevaron porque fíjense como te fueron llevando de a poquito te fueron sumando cada vez más elementos y terminan con esto que atornillan tremendo poder las guitarras a los costados y ella con su poder vocal tremenda esta banda muy buena muy oscura esta canción me vas a acordar de algunos vídeos de Tool en algunas cosas pero tremendo el poder vocal el compositivo de esta canción está muy buena la estructura como la fueron llevando totalmente no hubo un hilo conductor fíjense que fue muy distinta todo el tiempo muy buena que fue muy grande todo lo hasta abierto ahora la batería va al centro el bajo este está haciendo tapping juega con dos cuerdas al mismo tiempo buena técnica ahora te entran dos guitarras rasos a los costados con mucho sustain no presionas a caja ahora en medio el vídeo con un toque vintage no sé si será alguna filmación o algo si alguno tiene algún detalle más que me lo pase ahí porque está así con un tratamiento blanco y negro pero avejentado y bueno instrumentalmente está buenísimo esta canción la construcción está muy bien hecha muy bien hecha y está muy bien grabada también porque es muy difícil lo que hicieron ahí cuando entran las dos guitarras son súper invasivas las guitarras son una distorsión poderosísima y está excelente a toda la gente que se quieran unir con nosotros al Patreon aquí arriba va a salir un tutorial y pueden entrar a cualquiera de los clubes el Club Paneo el Club Arrivederci el Club Infernal el Club Paneo se puede centrar a Discord el Club Infernal dos canciones de Reacción al mes y el Club Arrivederci una canción al mes como cambiaron totalmente la diagramación de la grabación la batería ahora terminó el centro total como suena esa caja por Dios animales buenísimo buenísimo entonces Crisálida la canción era esperen que la voy a buscar aquí voy a poner la camarita acá la canción se llamaba Violeta Gris tremenda canción tremenda canción y mucho trabajo para el productor y el que hizo el mastering para separar tantos elementos muy buena voz tiene esta chica un timbre excelente y un manejo de varias herramientas tiene algunos toques ahí que le da intimismo utiliza muchas esas dejaditas y luego tiene unos agudos con unos vibratos infernales cuando le da el poder a las guitarras y bueno y mucho manejo de lo que es la producción acá la batería muy distinta al principio con esos tones a un costado después ese toque de lo que era el bombo y lo que era el Charles al centro y la caja totalmente tirada a la izquierda mucho mucho trabajo así que muy muy bueno gracias gente y muchas gracias al amigo Ares por pedir esta música también que estamos haciendo un canal súper súper abierto a distintos géneros gracias gente Arrivederci